¿Cómo le estás pasando? ¡Oscura presentido! ¡Oscura presentida! ¡Oscura presentido! Yo quiero hacer unos cambios Y hacerlos contigo Cambiando de vida Cambiar de destino Yo quiero hacer unos cambios Tan solo contigo Cambiando de rumbo Por otros caminos Te cambio mis días Por tus noches Mis primaveras Por tus inviertos Mis luces eternas Por tus tinieblas Mis dulces momentos Por tus tristezas Yo sé que tú quieres Hacer esos cambios Yo sé que te mueres Por besar mis labios Yo sé que tú quieres Cambiarte de casa Yo sé que tú quieres Cambiarte de amante Cambio, te cambio Te cambio mi vida Te cambio mi vida A cambio de nada Te cambio mi vida Por un solo beso Te cambio mi vida Por tan solo beso Te cambio mi vida Por tus noches Mis primaveras, por tus inviernos Mis luces eternas, por tus tinieblas Mis dulces momentos, por tus tristezas Yo sé que tú quieres hacer esos cambios Yo sé que te mueres por besar mis labios Yo sé que tú quieres cambiarte de casa Yo sé que tú quieres cambiarte de amarte Te cambio, te cambio, te cambio mi vida Te cambio mi vida a cambio de nada Te cambio mi vida por un solo beso Te cambio mi vida por tan solo beso Te cambio mi vida por un solo beso Te cambio mi vida por tan solo beso Te cambio mi vida por tan solo beso Te cambio mi vida y no más que eso Y si no me cambias, cámbiame dos pesos Pero mierda, me dejaste la cola llena de beso Cámbiame dos pesos Muchísimas gracias Oscar, de la Fontana un aplauso para él Si llegaste hasta aquí Aprovecha, suscríbete al canal Y mira en la descripción Cómo seguirnos por todas las redes sociales